¿Qué es el sistema de información y gestión para la dirección? ¿Qué es el sistema de información y gestión para la dirección? La familia, la importancia del aumento del compromiso que tiene la familia con la institución. En cuarto lugar, los estudiantes, mantener siempre una motivación y desarrollo de sus conocimientos. Y en cuarto punto, la excelencia. Y hay un punto muy importante que se relaciona con los profesores. Nosotros también tuvimos la oportunidad, y ahí agradezco a la Fundación de Arrasabal también, tal como lo hicieron el otro grupo, por darnos la oportunidad de participar del proyecto DICE, que fue una experiencia maravillosa. Ahí entendimos que lo más importante son los profesores. Son ellos los que, de alguna u otra manera, en la acción pedagógica, en el aula, colocan o instalan el ideario o lo que la institución espera de la comunidad. Entonces, el grupo, y aquí agradezco también al grupo, nos centramos en la reflexión respecto al profesorado. Y ahí dejo a Jaime para que nos ayude en eso. Entonces, perdón, cambié de página, aquí hicimos un apunte. No está tan ordenado como los otros, pero igual somos el mejor grupo. Sí. No. Empezamos a hablar tratando de identificar indicadores de esta nueva manera que nos enseñaron un poco en Villanueva, de ver la dirección, un poco indicadores que demuestren el trato personal, el trabajo personal. Y ahí le dimos varias vueltas. Y un poco está en relación a lo que decía Aníbal al principio. Estamos acostumbrados a indicadores de siembra y estamos enfocados en la cosecha. Entonces, estamos generalmente presionados por indicadores de CIMSE, de desempeño, nos miden con otras escuelas, cuando lo que parece interesar son indicadores de cosecha, de nuestros alumnos ya cuando son más grandes. Un poco ahí esto de se siembra llorando y se cosecha cantando. Bueno, nos toca la parte fea, pero en fin. Entonces, participamos en una etapa muy pequeña de la vida de los alumnos. Entonces, vimos ahí en el grupo que salía comentario de que hay que determinar una base mínima un poco para entregarla a los alumnos. Estaba pensando en términos más agrícolas, un poco el tipo de semillas, la cantidad de fertilizantes, qué sé yo. Y la vida misma de la vida escolar va haciendo que el clima que es cambiante y cosas que no dominamos hagan que cambien esta estrategia. Pero tiene que haber un mínimo que debemos medir. Y ahí están las pruebas estandarizadas y esas cosas, pero no nos podemos quedar en ese mínimo. Entonces, empezaron a salir otros comentarios de otros indicadores. Indicadores de gestión de personas, indicadores de convivencia escolar, indicadores de vinculación con el medio. Y también que se necesita tiempo para analizarlo. Y ahí está la labor del director que tiene que lograr ir delegando responsabilidades, ¿no es cierto?, para poder darle tiempo a analizar esos resultados. Y entre esas indicadores de cosecha, comentaban ahí un poco cuántos sacerdotes que tenemos entre los exalumnos, cuántos exalumnos están trabajando y han encontrado buenos trabajos, cuántos de ellos están trabajando en educación, cuántos están trabajando en la propia escuela nuestra, cuántos de ellos han formado una familia, cuántos ya tienen nietos, cuántos egresan, cuántos se titulan. O sea, tratar de ver a nuestros alumnos formados y buscar ahí los resultados de nuestra siembra. Un director decía, bueno, yo tengo un cincepésimo, pero la verdad que no me importa mucho, porque vemos los resultados y ahí nos va bien los resultados de los alumnos ya cuando egresan. Porque él planteaba, usted me dice, porque decía, ¿cómo voy a evaluar a la persona humana? ¿Acaso yo evalúo a mi señora cómo hace la comida, por ejemplo? ¿Yo la evalúo? No, no. Porque el que ama a alguien no lo anda evaluando. Y eso es lo que hacemos nosotros con las personas. Nosotros las queremos. Entonces, eso de la evaluación y el corazón, supongo que se puede. Bueno, pero hay un problema, hay un problema ahí que no cuadra. ¿Qué otras ideas que salieron? Ah, bueno, esto de reencantarse con la educación. Porque al principio éramos como medios negativos en los comentarios y este mismo director dijo, bueno, yo voy feliz a trabajar. Yo delego y ahora lo paso bien y gozo viendo a los alumnos, porque yo aprendo de los alumnos y aprendo de los profesores y aprendo de la familia. O sea, el llamado es a reencantarse. Y hay una responsabilidad un poco. Pensemos nosotros mismos, ¿qué tanto rezamos por nuestros alumnos? ¿Qué tanto rezamos por los profesores? Pero no en general. O sea, no, yo rezo por mi alumno. No, no, no. Oye, ¿qué tanto por Juan que tiene un problema en la casa? O por Pedro que no se puede ir a la clase y está por repetir. Hay que, bueno, para hacer todas estas cosas, también se comentó que hay que formar equipos un poco y tratar de focalizarse como director en los aspectos como más importantes. Ay, tal vez antes debería haber dicho, pero también se comentó que estos indicadores tienen que ir referente al ideario, que era lo que comentaba Alfredo un poco. Si hay un indicador que no va en el ideario, mira, no te preocupes de eso. El último, tal vez, punto es que este trato personal requiere paciencia y requiere tiempo. Aquí otro profesor dijo, mira, al profesor que tiene algún problema, ¿lo saco o lo educo? Bueno, prefiero la segunda, educarlo. Porque hay que tener paciencia, porque el trato personal requiere tiempo. Y eso requiere también paciencia y requiere frustración, aceptarla, requiere de repente que el profesor no reaccione como uno quería. Bueno, es una relación de, bueno, ahí está todo el tema de la fidelización de los profesores con el ideario y fidelización, bueno, algo de relación tendrá con los hijos, porque a los hijos uno los educa, no llegue a los pateos de la casa cuando, bueno, en fin, tal vez me fui muy extremo en el ejemplo. También, bueno, esperanza, transmitir esperanza y que con el tiempo los directores mayores, ahí comentaban en el grupo, que uno va aprendiendo y al principio director joven que se dedica a puro retar y con el tiempo los profesores, o sea, los directores mayores ya van gozando y van aprendiendo. Y empiezan a pensar y preguntan, bueno, cuando yo dejo este colegio, ¿lo voy a dejar mejor de lo que lo recibí? Bueno, después algunas áreas de investigación que comentamos, pensando en esto del dato versus el relato. ¿Cuál es la mejor manera de formar profesores jefes? También se habló mucho del profesor jefe, porque es el que tiene la relación directa con el otro. Entonces, el dato versus el relato respecto a cómo se forma bien un profesor jefe. Otros temas que también salió, ya estábamos medio apurados, estaba ganando el tiempo, pero todos tenemos diferentes organigramas en las escuelas y sería interesante saber qué organigramas fomentan mejor el trato personal. Algunos tenemos subdirector de ciclo, otros tenemos subdirector académico. Bueno, hay una serie de esquemas, y uno va a una escuela y tiene diferentes esquemas que ganan de saber cuáles potencian mejor el trato personal. Y aquí después dos problemas que los planteo, a ver si no lo podemos comentar después, pero se ha metido mucho este tema de las pruebas estandarizadas. Entonces, ¿cómo va este esquema de pruebas estandarizadas versus personas? Y también, más o menos en el mismo sentido, ¿qué pasa? Uno está muy tentado a la planificación de clases y entregarle, o sea, uno tiene un ideario que habla de libertad, de enseñanza, fomenta la libertad, y llega el profesor, uno lo contrata con ese ideario, y el primer día de clase uno le entrega una programación de clases para todo el año que es completa. Le dice, oye, los primeros minutos de la clase 1 tienes que hacer tantas cosas, los segundos minutos, no sé, saludar, qué sé yo. Y se pierde esa libertad. Entonces, ahí también hay que pensar bien cómo son buenas las planificaciones. Nosotros ocupamos las de Trabun, que son muy buenas. Pero claro, te marquetean, así uno parece un robot. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos robots o queremos profesores que con su experiencia en matemáticas logran enseñar? Bueno, y otro tema tal vez, a ver, sí, creo que... Ah, otro tema que tal vez se cuento, perdón, tal vez me estoy alargando mucho, sobre los directores con autocrítica, también hablamos de la autocrítica, que los directores debemos ser autocríticos con nosotros mismos, y para eso se necesita humildad, tenemos que ser humildes, y pensar tal vez, ¿cuándo fue la última vez que le pedí perdón a una familia, a un profesor, a un alumno? Bueno, porque de ellos aprendemos, entonces tenemos que estar dispuestos a aprender de ellos. Hay tal vez otro tema de investigación que puede ser también el tema de entre... que si somos una organización o una comunidad, tal vez ahí nos movemos en... una escuela es diferente a una empresa que es una organización eficiente. Entonces, ¿cómo irnos moviendo hacia una comunidad? Pero sí que se convierta a veces en una cofradía de amigos, porque de repente pasa que uno es el director de una cofradía y tiene que decirle a un profesor que, bueno, que hay problemas y siente, todo el equipo siente que está traicionando esta cofradía. Entonces, uno está en ese límite y es difícil, porque no somos una organización que produce electricidad o qué sé yo, somos una comunidad y ahí también hay otra... Bueno, eso.